Son nuevos, se están implantando masivamente y sus efectos sobre la salud, desconocidos. Bienvenidos a la Recife. Los contadores de telegestión, contadores digitales que sustituyen a los antiguos analógicos, son capaces de enviar la lectura de contador a la compañía eléctrica sin necesidad de que un operario anote su lectura. ¿Cómo? Enviando esta por microondas. Estos contadores emiten información desde nuestros hogares 24 horas al día. Con estos nuevos apratos, les dicen a la compañía eléctrica cuánto consumimos, a qué hora y durante cuánto tiempo. Más allá de la invasión de la intimidad que supone esto, el hecho de que sepan cuándo consumimos o no, cuándo estamos en casa, cuándo nos ausentamos, lo preocupante realmente es que para ello, los nuevos contadores, verdaderos espías al servicio de las compañías eléctricas, estarán emitiendo información 24 horas al día. Y peor, para ello, utilizan tecnología de radiotransmisión electromagnética. Se calcula que cada contador de la luz emite el equivalente a 40 routers Wi-Fi. Hay que imaginarse lo que supone que en un edificio emitan a la vez decenas de estos aparatos. En el caso de las grandes ciudades, millones de ellos a la vez. Consecuencias desconocidas. En noviembre de 2011, la Organización Mundial de la Salud clasificaba las tecnologías inalámbricas, antenas de telefonía, móviles, radares, Wi-Fi, Wi-MAS, VLAN, Bluetooth, como cancerígenos tipo 2B. Un nivel de clasificación igual al de DT. Un pesticida, polvido en la mayor parte del mundo. Estos aparatos utilizan tecnología Wi-MAS, método de transmisión de datos que utiliza ondas de radio con frecuencias de entre 2,3 y 3,5 GHz. Es decir, se trata de un sistema similar al Wi-Fi, solo que de mayor potencia y alcance. Además, si ya teníamos POC con las antenas de telefonía móvil, ahora tendrán que instalar más. Nuevas torres que recojan la señal de estos aparatos para que puedan ser reenviadas a las compañías eléctricas. Y esto no acaba aquí. Las compañías suministradoras de gas se plantean adoptar este sistema. Las consecuencias para la salud no se saben, ya que se está implantando este servicio sin ni siquiera haber hecho un estudio serio sobre las consecuencias de una exposición electromagnética masiva por parte de la población. Lo que sí se sabe es que se asocia la radiación electromagnética y el incremento de patologías como el cáncer, la infertilidad, la diabetes, patologías cardíacas, patologías del sistema nervioso, insomnio, depresión, electrosensibilidad. Pero, ¿qué hay detrás de este nuevo sistema? La respuesta es sencilla. La codicia de las compañías eléctricas. Ya que con estos apratos podrán despedir a miles de empleados que se dedican a leer los contadores. Podrán tener datos privados de nuestros hábitos de consumo. Podrán facturar más. Podrán hacerlo en tiempo real. Y se podrán ahorrar los costes financieros de hacerlo de esta forma. Es decir, detrás de nuestra salud una vez más se encuentra el dinero. Como ya ha sucedido con la industria tabaquera o la industria de telecomunicaciones. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Si se implanta masivamente nada podemos hacer. Por lo que lo más efectivo es negarse a que nos instalen estos aparatos. Y para ello todo el mundo tiene que enterarse. Tiene que haber una respuesta social. Si quieres evitar esto pasa esta información a tu entorno. Cuélgala en tu muro de Facebook. Envíela por mail. Colabora para que todos se enteren de lo que esta gente está tramando. Porque lo peor de todo es que la mayoría de nosotros no lo sabíamos.